La Delegación de Comercio proyecta montar un stand en el Salón Inmobiliario de Madrid-SIMA en la edición de 2019. Belén Jiménez indicó que quieren hacerlo como ayuntamiento, pero conjuntamente con promotores e inmobiliarias que trabajan en el municipio. Quieren dar una mayor proyección al sector y creen que esta feria es un lugar adecuado para ello. Explicó que la feria dura cuatro días. El primero se dedica a ponencias y mesas redondas. De hecho asisten a una en la que participaba el consejero delegado de Soto Grande, sea Marc Topiol. De jueves a domingo se centran los expositores y querían conocer cuáles son los requisitos necesarios y tomar ideas para hacer algo atractivo el año próximo. Con este fin se reunió con el director general de SIMA, Eloy Boua, y con dos directivos de empresas del sector y también organizadores de la feria, Santiago Herreros de Tejada y Antonio González Noaín. La Edil considera que es un proyecto muy atractivo y desde la Delegación de Comercio se están implicando para llegar a un buen puerto. En los próximos meses mantendrán reuniones con las empresas del sector y espera que el resultado sea muy satisfactorio para todos y sobre todo que contribuya a crear oportunidades de crecimiento económico en el municipio.